¡Adiós! 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 Pensad que anda aquí una talla para que no me seque. Pero yo estoy de acuerdo. Cuento donde ese chico. ¡Adiós! 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 Que la nota sea la concordia y la paz. Estoy empeñado para fortalecer la paz en San Juan. Como voy a hacer con todo el que esté a mi alcance. Con toda mi voluntad y con toda mi pasión. Porque no se podría construir la paz sin haber una voluntad infeliz. ¡Adiós! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!